mensaje al whatsapp 351 859 0858 es muy fácil 351 859 0858 estaba sentada corcunchi 351 859 0858 para mandarnos un mensaje coqui canta como los dioses nos dice por acá buenísimo el cistero son lo más dice se van al joraca y se la adquieren casada y embarazada la pobre coqui bueno es una decisión de vida está bien pero hay gente que no tiene como objetivo ser madre no yo le dije que no quiero ser madre quiere hacerme una pregunta a pesar de que no juegue dígana dígana ser madre no respondida claro no estoy pagando los objetivos no la respuesta a la pregunta y tomás tengo un mensaje a ver qué dice la gente el mensaje de agua y ahora no ah quedaron ex quedaron ex pero cómo terminará a ver no no es una agitada es una agitada ah bueno abajo de la misa y le dio un calambre ahí está le ponen aplausos dice aplausos no aplausos besos amo el cistero son geniales los locutores acá teníamos un taxista que también dice que se estaba divirtiendo mucho me lo imagino veteranos con canas a los dos lo vi a Chimu Domínguez anda por acá dando vueltas ya va a venir seguramente a dar testimonio del éxito del finde y a ver cuándo se pone con las dos lucas para los taxistas otra vez este sábado que es 23 de mayo le toca a coqui venir a este baile un aplausos un aplausos buenas tardes un aplausos trending topic cómo dice que le va trending topic trending topic bien nervioso atrás de acá estaba ahí estaba ahí yo mandé fotos lo llevaron Damián el otro día en taxi si me llevaron el taxi más caro de la historia dos lucas mermelada acera mandó mira acá de manzana y limón ah eso mandó el taxista es agradecimiento y está en eso en la carne está en trámite no eso lo mandan las fanáticas de un amigo mío ah al dulce ese ¿en serio? sí sí de un amigo mío que se llama Grimaldi y las fanáticas que no la quieren a ella mandan eso un pulo un caso por favor el domingo el domingo hice el paseo recreativo que me permitía Alberto con los chicos y cuando volvía pasamos por la camisería digo vamos a hacer un asado don Albert clavo asado y me mandan mensajes las fans de Coqui me dicen ah llegó la carne de Mariano opa digo no estoy gastando a cuenta apareció están hablando de usted qué fuerte qué fuerte no que lo haga si él quiere no se lo lo obligamos yo le a mí me dijo voy a preparar una bolsita porque no voy a mandar todo nombre de Domínguez no por favor una bolsa especial para él ¿qué tal? este día voy a tener que venir a abajo me dijo porque ganaste unos kilitos una bici y un carrito me pone un regalito para usted ah bueno 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 yo estaba por plantear esta idea ¿no? de la distribución porque carne de exportación al vacío ¿no? opa pero aparte mire el tamaño de Madrid con un pesito como en tres meses pues si le mando cocines es puro huevo qué mala no 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 nosotros somos de buen comer deciles hasta de tira no le mande carne carne no elba come de tira si yo como tira tira de cola tira semanal tira escúcheme lo vi muy nervioso detrás de cámara el día sábado en el baile en tu casa por canal 10 en los chicos de cuarteto.com unos cracks la bicho se pasó realmente yo mandé mi foto nunca la publicaron tengo que quererme quiero decir una cosa fue una explosión a los 5 minutos estaban colapsados los whatsapp no 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 era yo no tenía en la cabeza una idea y dije hagamos esto y de la forma con el zoom y con y con el whatsapp y todo pero nunca pensé nunca me pasó nunca me pasó una cosa así que que impresionante la vuelta de la gente la energía ver en un zoom muchas familias bailando y levantando sus banderas la gente estaba necesitada de cariño aunque sea la distancia y verlo a Damián charlar con la gente en vivo una señora de Carlos Paz una María y después cuando se fue cuando se fueron los chicos a las 2 de la mañana de acá a Carla en uno de los puentes la para la policía para los controles y Carla la bicho y le cuenta que venía de hacer un programa de televisión se acerca a la mujer policía y le dice muchas gracias usted no sabe lo que hicieron hoy por la gente se me no me muero entonces igual a los chicos por la circunvalación dicen no venimos a hacer un programa de tele y dice los de Canal 10 vayan entonces digo no sé y lo que están haciendo los policías también es como una retribución mutua los policías haciendo su labor corriendo riesgo los chicos acá en el canal todo se da para entretener a la gente nosotros acá en este momento también es que show musical en vivo en Córreo no existe había grabado los sábados de ritmo punta pero así a ese nivel en vivo que te permite el feedback con la gente no se vio nunca se había visto y la gente te veía su cara en la pantalla y ver esto de de poderlo hacer en este horario de 11 de la noche a las 2 de la mañana el día sábado que era digamos es como no perder tu costumbre seguís ligado a tu música podés participar ver la gente levantando las banderas cualquier cosa que voy a decir es que no lo tenías yo no lo imaginaba digamos a eso a mi me sorprendió es que es todo lo que incluye porque no es que prendes el tele y ves es todo lo que incluía para la gente el hecho de darse una ducha perfumarse la guita que juntó para ir al baile para comprarse trago entonces es todo lo que está alrededor es el televisor y quiero rescatar la onda que le puso Damián la energía que tiene ese prive la buena onda que tiene se traspasaba la pantalla viste como es él que bailaba y no paraba y la verdad que yo lo vi acompañada con un fern en la mano una bomba y un abrazo de coqueto en el otro mandamos fotos para el WhatsApp pero estaba colapsado fue impresionante a ver como te digo nunca me había pasado y nosotros ya hace 10 años que hago televisión si tenes la vuelta que lindo que bueno y los programas siempre van un pasito van creciendo se van moldeando y se van armando como todo ¿no? en la radio en la tele pero esto que pasó el sábado viste cuando decís a ver me escribían amigos de otros lugares de la provincia que yo no les avisé che voy a hacer esto vamos a hacer esto con los chicos te corrió la bola por todos lados escribiendo a las 1 de la mañana a las 12 de la noche un montón de gente que digamos que uno conoce de la vida y después ver como en 5 minutos se ve colapsado el teléfono no se podía bajar nada porque era era un atropello y que también tiene que ver con la música porque un programa de televisión a lo mejor de otro rubro pero la música es mágica pero te voy a decir una cosa no es la música es el cuarteto es es inexplicable porque porque yo le decía pero es la fiesta que provoca yo lo podría haber hecho que se yo con otro con rock o lo hubiera hecho con con sal no se con otra cosa con otra música pero el cuarteto me atropelló y atropelló el programa y hubo una sinergia tremenda entre la gente eh Damián Damián los conductores Mauri David Pupumo Celos la bicho esto que decías vos de una persona una señora en en Villa María la otra en en Carlos Paz y seguía llamando gente para salir por Zoom eh por 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 WhatsApp eh y mostrarle y mostraban la familia yo veía el Zoom y veía gente bailando a la vuelta de la mesa y los saludaban y saludaban las cámaras digamos uno tenía una idea pero crees que tenía la verdad lo que pasó el sábado no mi imaginación no vos lo veías eso lo veía en la tele era como una tribuna virtual que estaban ahí sí no estaban ahí pero estaban claro y salió muy bien porque se sintió la 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 conexión de la gente que estaba viviendo esa esa fiesta fue fue emocionada lo que pasa que estamos hablando de un fenómeno ya además el cuarteto es un fenómeno es inexplicable tengo que ir yo estoy en Miami en países donde dicen pero cómo puede ser que un cuarteteros metan más gente que Maluma en una noche y lo hacen sí entonces decíamos cuánta gente hay para ir a ver a tantos cuarteteros un solo fin de semana claro es la cultura de nuestra Córdoba eh que bueno justo encima se unió todo todo conspiró para que se uniera este sábado y la gente en esta situación que encima necesita cariño compañía fue fantástico y se va a repetir obvio vos sabes que en el momento que arranca el programa me empiezan a escribir por instagram de radios del interior para conectarse a pulso que le diéramos autorización para empezar a transmitir el baile en tu casa a través de las radios del interior de Marcos Juárez de Río Cuarto de Dianfune y eso y los mensajes tremenda cantidad de mensajes de la gente y después ver en el zoom la gente bailando a la vuelta de la mesa y después ver las videollamadas realmente y que los chicos se vayan y que los policías le digan gracias por lo que hicieron hoy pero tipos que ni saben quién sos vos vas en tu auto te paran creo que todas esas cosas te te y al día de hoy un montón de personas que no tienen nada que ver con ni con la música ni con el cuarteto me hablan del programa y pues sí realmente a veces uno no dimensiona eh lo que está haciendo hasta que hasta que eso pasa lo que una cámara un micrófono pueden hacer la alegría vos estás viendo eh la llegada vía zoom pero aparte están todos los que se conectaron por instagram todos los que se conectaron por la radio los que están viendo el vivo en la tele o sea ahí había un montón de 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 flancos donde vos estabas presento yo por todos claro que tenían los streaming de eh la página cuarteto.com y de canal 10 claro tenías el facebook de damián de cuarteto.com de los srt tenías pulso tenías eh la radio cuarteto.com tu vivo eh vivimos sin vivo un ratito estábamos a dos celulares televisor en un momento y realmente fue emocionante y y aparte la energía te tope porque voy a decir tiraste unos pajitos tiraste unos pajitos no 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 y encima la energía que tiene Damián porque Damián es para este sabor si viene algo bueno 3 viene va a estar espere porque tú todavía no preparé nada con Damián espere pero a ver a ver yo quiero que diga es que yo no puedo no puedo estar diciendo vestido de largo de Anitta no va a parecer va a estar con dos cantantes grosos Damián Córdoba no se me va a poner celoso el Damián y ya en casa no esto es para que no bailes ya ahora en adelante esto es para que no ay me muero mentira es muy latino no me muero nunca canté con él ya en Carlos y Damián Córdoba parece sábado o sea yo me quedo de once y media a dos vos te quedas vos te quedas la bicho se suportó los tragos sola sos parte de el priteado que prepararon ahí no lo ve ahí a por tel y dice no te puedo que estaba la bicho con un bidón ahí con un bidito de priteado que cosa rica así que creo que este sábado también vamos a poder digamos la la gente va a volver a vivir una fiesta vos Damián muero y Damián Carlos que que realmente un bueno un artista increíble eh y poder transmitir eso eso no transmitirle la alegría creo que en estos momentos y ahora de nuevo en una situación más compleja para la para el argentino para el cordobés tener esta oportunidad de hacer este show de transmitirse a la gente y que le llegue y que le llegue la buena onda apareció en un momento justo un equipazo porque la verdad en trabajo en equipo Marce montó la estaba fascina estaba nervioso Dominguez me dijo estaba pero bueno la verdad que pobre Marce por ahí padece mi mi porque yo sentía digamos hacía mucho que no me pasaba que durante 3 4 días no podía dormir bien ya estaba ansioso y necesitaba ver si lo que yo tenía en la cabeza era real y la verdad que me superó ampliamente la imaginación bueno con Keto y yo conociéndolo estábamos las ya es la hora y yo decía que no falle nada por dios cuando empezó le digo hoy a Marce salió todo perfecto y ver esas pantallas fue fantástico yo la verdad que bueno por eso te escribimos el día anterior para que saliera todo bien deseando suerte porque era a ver ahora se va a ver la verdad la mirada en esa voy a poner también digamos yo siempre agradezco al gran equipo que tenemos en en idea a todo el equipo técnico los camarógrafos los directores a los sonidistas a Marcelo que lidera todo ese equipo a los productores a la a la Luli 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 Palacio a Celeste Sargiotti a Romina Villa a la Rony Roisman a todos los que que estuvieron ahí pendientes y trabajando y poniendo cabeza porque la realidad es que yo te digo que quiero pero yo no soy el que hace el cuadro yo te digo me gustaría que el cuadro tenga esto esto y esto y ellas lograr interpretarme y entender y que que lográramos entender a la gente no hicimos un programa de cuarteto hicimos un baile fue un baile en la televisión un baile en la televisión no y que hagan podido coordinar el whatsapp estaba todo colapsado si la verdad que y que hagan podido coordinar todo esto y y y lo positivo por ahí decían bueno nos faltó esto no a ver lo positivo es que estaba todo preparado para hacer un programa de televisión digamos que transmitíamos y nos atropelló digamos porque porque técnicamente sí era muy superior a cualquier cosa que hayas visto a ver porque es imposible a ver coqui imagínate pero este sábado vamos a poner tres números de teléfono porque si no me informan y ver a los músicos con su protección o sea primero que es la primera en el mundo que pasa algo así y no sé si alguien en televisión en otro país han hecho esto y hay algo que también pasa en la industria del entretenimiento más en buenos aires es cuando un programa de tele pasa con bake off los domingos se transforma en tendencia Damián ya era tendencia el otro hashtag del baile en tu casa también era tendencia con la cantidad de menciones de la gente subiendo la foto que twitter es un mundo aparte de la foto mira justo das un dato ahí nosotros no tuvimos en cuenta twitter digamos nosotros digamos sobre instagram porque twitter se ha vuelto como más informativo periodístico pero twitter es para los twitteros la tele ver la tele comentarla es muy clave pero mira esto es lo que te decía lo fantástico de esto nosotros no le prestamos atención es decir fue algo sobre lo que no trabajamos y terminó siendo número uno claro fue tal la necesidad de la gente de decir loco acá estoy ver con su bandera hablarte de lugares del interior mortero san francisco villa maría claro es muy federal el programa dentro del coro que es una cosa que no llega a todas partes y verías ahí los mensajes te estoy viendo desde españa te estoy viendo desde buenos aires te estoy viendo y fue digamos y sabes que creo que también es lo lo esencial digamos lo que tiene el cuarteto esperanza alegría fraternidad comunión es una y fue para para todo porque creo que para todo para los cámaras para los directores para todo el equipo que estuvo el sábado fue algo muy lindo porque te fuiste con la sensación de que hiciste algo por el otro de sentir esa vuelta de la gente es una cosa y de la función de la tele abierta de acompañar que vuelve a la tele a hacer lo que lo que siempre fue pero con con más potencia y todos que queremos volver a trabajar porque me imagino Damián sintió que estuvo en un baile realmente cantó para la gente el aliciente que significa eso para la vida en cuarentena o sea no tiene no tiene nomenclatura no se puede no se puede describir tampoco porque es algo que realmente es un desahogo un desenchufe algo que es necesario o sea que me contaba una amiga me dice yo no me gusta el cuarteto no he ido nunca en baile dice no lo puede dejar de mirar las dos horas y el Gaby Cloner me dice che loco estuve hasta las 4 de la mañana para poder dormir que le pasó una hora de sueño larga el priteado Cloner si no paras de reir es buena señal